¿Crees tú que Osmel va a ganar esto? Osmel va a ganar esto porque se va a ir. ¿Tú crees que se va a ir? Él se va a ir. ¿Cómo sabes tú que se va? Porque me lo dijo. Él me dijo, yo salí el lunes de la casa, o sea, hace dos días, y me dijo, yo quiero estar dos semanas más. Voy a pedir que me nominen para irme. Porque está cansado, está cansado, está cansado y se aburre mucho, mucho. Pero, sin embargo, ¿quién crees que gane, Osmariel? ¿Quién está entre tus favoritos? ¡Guau! Entre mis favoritos, como ganador, yo creo que se ha ganado la casa, se ha ganado la gente, se ha ganado el público, y ha cambiado un poco el concepto que ha traído arrastrando durante muchos años, y es Juan Rivera, 100%. Es un hombre que lo ven grande, fuerte, pero llora todos los días. ¡Gracias!